Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo muy bien Pues nada, aquí llegando del trabajo yo sé que no es bueno presumir, pero ¿qué creo? Tengo el 15 Pro en mis manos Así Son de los primeros 15 Pro de la ciudad de Culiacán los primeros 20 eso me acaban de decir un saludo especial para mi compa Víctor de la marca NT&T que me lo hizo llegar y pues nada me compré el 15 Pro 256 el color plata, no es el color silver natural o sea, el que es color Platinum Titanium, perdón Titanium color natural entonces pues nada vamos a abrirlo miren, está totalmente cerrado ahí está la etiqueta o si lo quieren ver miren, aquí está la etiqueta cerradito y pues nada chequenlo el 15 Pro vamos a abrirlo en frente de ustedes para que vean que no hay fallas y pues ahí está ahí está lo voy a abrir listo lo voy a abrir en frente de ustedes ah no me falta el otro lado también me falta este lado ahí está y listo por primera vez lo estoy viendo yo también de hecho órale se ve bien pero pues esto es lo que trae es el gris Titanium nuevecito de caja y pues nada nomás quería mostrarles y lo voy a quitar y pues lo voy a aprender a ver si alcanza a aprender si tiene batería ahí está listo y pues nada las típicas que vienen aquí las calcas bla 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 el cordón ahora viene con un cordón como de tela así como entrelazado la neta está más perro en esto ya lo quiero configurar voy a cambiar ese que está grabando a este o sea el 14 Pro lo voy a meter en el 15 Pro totalmente y pues nada aquí está nuevecito gracias por ver el video síganme soy Jair Cuevas estoy como Jair Vichy en Instagram y pues nada gracias y pues échenle ganas saludos desde Culiacán Sinaloa estamos a ya ni sé qué fecha es hoy estamos a varios meses del mes estamos en en septiembre 26 saludos information x il etc x